Hoy, como todos los días, me levanté temprano, me lavé la cara, puse a calentar el agua, preparé el mate y me fui para el jardín a disfrutar del silencio. Para mí, es la mejor manera de arrancar el día. Me siento en la reposera, tranqui, y cuando arranco a cebarme el primer amargo, me doy cuenta que hoy iba a ser diferente. Había algo que no me permitía tener la paz de cada mañana. Pensé, volví a pensar y me pregunté, ¿será que lo soñé o el sábado que viene jugamos la final de la Sudamericana? No puede ser cierto. Si allá, por fin de octubre, cuando esta maldita peste que nos invade lo permitió, y alguien dijo que volvía a rodar la pelotita esa que tanto nos gusta, todos los hinchas granates nos dijimos, bueno, zafamos que no hay descenso, que no se juega por nada, porque con todo lo que se fueron, y con alguno de los pibes del club, no vamos a llegar muy lejos. Pero claro, no contábamos con que ahí, en el club, en las canchas de entrenamiento de Iri Cabrero, trabajaba de estajo, de sol a sol, Luis Subelía. Obvio que él sabía lo que no sabíamos nosotros, que los pibes, esos que todavía no llegan a los 20, la mayoría, estaban listos para saltar a la arena de este salvaje circo romano que es nuestro querido fútbol. Y de a poco los fue metiendo, los fue animando, los fue convenciendo y nos fue convenciendo. Pasaron y sucumbieron al atrevimiento de la caladurez de estos pibes, los grandes equipos de Sudamérica, que no podían creer que este puñado de nenes desconocidos, acompañados por Pepe y el Laucha, y comandado por Luis desde el banco y Ramón desde el cielo, vayan dejando el tendal de varios campeones del mundo en el camino. Y así, de repente, de un momento a otro, todo el mundo dijo, Lanús, finalista de la Copa Sudamericana. Por eso no puedo creerlo. Por eso mi cabeza funciona a 300 kilómetros por hora. Por eso me sigo preguntando si es verdad que el sábado que viene jugamos la final en Córdoba. Si hace tres meses no los conocía a nadie. Si hace tres meses, Orozco era el de la canción de León Gieco. Si había alguna guirra, eran marquitos. Y ni hablar de humorales, era aguito. Si Pepe y el Toto eran solo promesas. Si no teníamos centrales. Si Facu Quiñón supuestamente no entrenaba. Si Orsini vino a ser suplente del Pepe. ¿Qué locura es esta? Decime que no es un sueño. Decime que es cierto que Luis otra vez nos está llevando a la gloria. Decime que es verdad, no se pellizcame. Decime que otra vez la bandera granate va a flamear en una final internacional. Y si no, no sé, qué sé yo. Déjame arrancar con el mate. Déjame disfrutar del silencio de esta mañana. De mirar al cielo y sentirme acompañado. De creérmelo un poquito. De pensar que es real. Que esta semana que va a tener 100 o 1000 días puede tener un final feliz. Me lo merezco. Nos lo merecemos por ser hinchas del crudo barrio más grande del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!